¿Cuántas emociones provocan un momento en el fútbol? ¿Cuántos gritos de felicidad al momento de la victoria? ¡Acción! ¡Gol! ¡Ahhh! 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 ¿Cuántos gritos de felicidad al momento de la victoria? ¡Sí! 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 Es el primer día de montaje Viendo aquí enfrente al lente Y esto lo subamos tantito ¿Te gusta el fútbol? ¡Sí! Como un espectador de fútbol, imagina el fútbol lo que siente El enojo, la sorpresa, la expectativa, la victoria, la alegría La idea que vendimos como concepto para Nike Es tratar de hacer un recorrido en la historia del mundial del fútbol A través de las emociones de los espectadores Apoyarnos con elementos gráficos Video de gente para tener como esa parte emocional Para ilustrar como la historia del fútbol Discutíamos cuando estábamos en este brainstorming De alguna forma lo más importante era cómo entender, cómo poder contabilizar Si es que hubiera un método, las sensaciones que promueve el fútbol Sabemos que hay muchas maneras de hablar de fútbol Pero lo que transmite, lo que siente la gente, la vivencia, el corazón, el alma o la decepción ¿De qué manera podemos expresar esos sentimientos de una forma inusitada, espectacular, distinta, artística por supuesto? Y que de alguna forma respaldara los valores de la marca A mí me interesaba más la situación del medio que se podía usar Un medio interactivo que se podía usar como una videoinstalación interactiva Para que la gente realmente pudiera tener este encuentro directo Con el hecho mismo de patear un balón, ¿no? Y cómo ese balón se relacionaba con el espacio mismo Me parece muy interesante la parte de la interactividad del usuario, ¿no? Y cómo va aprendiendo como diferentes hechos de los mundiales A partir de una pieza inusitada, ¿no? Donde se le involucra en audios, se le involucra en datos y en la presencia que tiene en la tienda El hecho de que la gente llegue y realmente se involucre Y que no es una pieza lineal, es una pieza que salta dependiendo del espectador Y es el mismo espectador el que la hace parte de él mismo Es una cierta instalación donde el agente, el usuario, va a entrar en el cuarto Va a encontrar una pelota blanca en el centro y va a poder patearla Al momento de patearla se va a ver una marca en la pantalla principal Que va a activar una animación o una de las 20 animaciones que estamos proponiendo A mí me tocó echarles la mano con la parte de la interfaz Que es el dispositivo que va a ayudar a que el balón que pega en la pared se convierta en video Es una cuestión que tiene que ver con las 20 emociones de las que te platicará Charlotte La interfaz es una pared negra, el cuarto está oscuro Y básicamente lo que hacemos es una retícula de rayo láser Son una serie de pequeños láser que están dispuestos cada 15 centímetros El balón golpea y en ese momento el sensor se apaga o deja de transmitir Y la computadora sabe donde pegó la pelota Eso es importante porque la pelota no solamente dispara el video Sino dispara también la posición del video Y pues va, eso es lo que me toca hacer a mí Ok, pues yo voy a hacer la edición de aquí de alguno de los shots Vamos a tener todas las tomas acerca de las emociones que se van a manejar Y pues prácticamente vamos a dedicarnos ahorita en la primera etapa A sacar los más representativos Yo hice el diseño sonoro y esto lo que consistió es musicalizar cada uno de los clips de video Con un sistema espacializado en 5.1 Esto es para tener una dimensión espacial del sonido Que está en relación con la instalación del video que también es como espacial Mi tarea es como coordinar todos los materiales y que se detonen al mismo tiempo las animaciones Los audios, conectar los sensores con la computadora Y ahora estoy trabajando precisamente en cómo van a funcionar las zonas sensibles Suponemos que alguien pegó el balón en ese punto y ahí es donde aparece la imagen Como es un gran equipo y un equipo increíble que trabajó en este proyecto Había como que definir de una cierta manera el contenido de estas animaciones Vamos a hacer actuar a 50 personas frente a la cámara Emociones que tienen que ver con el fútbol y con la locura del gol Preparé una iluminación para solo iluminar rostros Para que floten en un espacio donde todo el cuarto va a ser completamente negro Y va a haber unas diferentes caras que van a tener como expresiones de gol O de tristeza o de fastidio cada vez que un balón pegue en las pantallas Fue muy importante entender qué era Nike, cómo se proyectaba Nike Fútbol Para poder tomar ese corazón o el alma de esta marca y poderla bajar al plano de fútbol Hubieron cosas muy interesantes de la pieza La fusión del arte con una marca y una cuestión estratégica Hacen que sea una pieza única Eso fue un reto muy interesante Pero un reto adicional era cómo podemos llegar a tomar una pieza como esta Y que fuera una pieza verdaderamente relevante a la gente El hecho de dar un balonazo y que ese balonazo interactúe con un espacio Que tiene tecnología de sensores, de ordenadores, de video, animaciones y todo eso Para mí era muy importante Es una generación nueva, es una generación absolutamente nueva Es una generación multitasking al 100% Son cosas que hace 20 años era imposible pensarlas Era imposible pensar en llevar a cabo y mucho menos en una tienda Con los personalizaciones de la página de Instáción Sí, no, no, quizás. Son de los hermanos. 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 en ghost we trust